Bidi Entrevistas Málaga 6 de Julio de 2019 Bueno, Bidi está contigo y te saluda Hermanas Hola, 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 Bidi Silencio Así que voy tras el comendador para tratar para traer mi piedra de verdad Silencio ¿Quién no necesita piedras, por cierto? Te estoy escuchando Intercambiaremos como de costumbre, a través de tus preguntas, tus interrogantes Así que te estoy escuchando, risas Vos Así que, primera pregunta Risas Vos ¿Cómo podemos vivir en este mundo siendo conscientes de su absurdo? Risas Pero si eres agape, estás en la alegría, a pesar de lo absurdo, y precisamente por lo absurdo No es antinómico Si estás en la verdad, si eres verdadero, si eres lo que realmente eres, ves la ilusión de este mundo, pero estás pasando por esto Están plenamente vivos, plenamente confiados, no en ustedes mismos, no en las circunstancias de sus vidas, sino una confianza total para vivirla tal como son Y lo que emana de ti en ese momento es la alegría desnuda Se ha dicho y repetido No puedes vivir de un lado para vivir agape y considerar que lo absurdo de este mundo, este sueño, no te permite o te impide ser feliz Todo lo contrario Es viendo lo absurdo de este mundo, de este sueño, de estos personajes que se agitan en el escenario del teatro que estás plenamente vivo En ese momento, ya no es tu vida, sino que tú eres la vida Y eso es lo que es alegría Cualquiera que sea el sufrimiento, cualquiera que sea la falta, cualquiera que sea la abundancia, ya no están sujetos de ninguna manera a las leyes de este mundo Son libres de irse Eso ya se ha dicho Esta libertad no es solo interna, sino también externa a partir de ahora Y esta es la característica principal de quien es libre Pasa por lo absurdo, por el sueño, sin dificultad alguna, ya que está despierto Sabe que está soñando Acepta soñar, pero ya no es prisionero del sueño Así que si eres libre, estás contento Si crees que eres libre y ves lo absurdo, no eres libre Silencio Este es el fuego del sagrado corazón Es que cualquiera que sea tu estado, cualquiera que sea el estado de tu cuerpo, cualquiera que sea el absurdo de este mundo como de cualquier sueño, lo atraviesas con ligereza, alegría y evidencia Ese es el punto Si solo ves lo absurdo y no hay alegría, es porque no eres libre Pero estás en camino a la libertad Acepta lo absurdo de este mundo que es, diría yo, en cierto modo, el primer paso de un proceso natural Pero el que está totalmente liberado, no solo internamente sino externamente, participa del sueño sin mantenerlo Es su presencia la que traduce en tiempo cero su ausencia y la verdad El que vive agape es luz El que vive agape está en la alegría desnuda Acepta lo absurdo, acepta el sueño, precisamente porque está despierto De la misma manera que cuando te levantas por la mañana y recuerdas tu sueño, sabes que es un sueño, aunque te persiga, aunque sientas que lo estás reviviendo, sabes que es un sueño Lo mismo se aplica a la persona liberada Está perfectamente a gusto en los sueños, en el absurdo, en el simulacro, así como en lo sagrado No hay diferencia Silencio No es algo que se impone por cualquier voluntad, es el resultado concreto dentro del sueño de la libertad Se ha dicho, hasta que no se acepta todo, no se puede ser libre Estás en camino a la libertad Pero el que es libre, como también se ha dicho, encuentra su humanidad, su simplicidad Él está presente en cada circunstancia dentro del sueño Él lleva, sin palabras, por su presencia que es solo el reflejo de su ausencia, a través de su carne, la verdad Lleva la buena nueva incluso sin hablar Y por supuesto, lo acepta todo No puede hacer otra cosa, aunque quisiera No puede escapar de la verdad que se ha vivido Por supuesto que puede fluctuar, pero nunca puede desaparecer Acepta este mundo y acepta este sueño, y saldrás del sueño Estás en este mundo, pero no eres de ningún mundo O tal vez todos son mundos, que es lo mismo Ambos, como si nada, te recuerdan la misma alegría, desnudez, ligereza y simplicidad No puede ser de otra manera Y mientras algo te parezca absurdo, dentro del absurdo total que le concedo, sigues estando sujeto al absurdo del mundo Aún no eres totalmente autónomo y totalmente libre Pero está de camino, está en camino Llegará un momento, un instante, en el que solo podrás reírte de tu personaje, de tus historias, de tus sufrimientos, de tus problemas, así como de tus alegrías Esto es la alegría desnuda, el amor desnudo, ya ha sido explicado Y ha sido vivido Pasas por todo, eres libre, incluso por la pesadilla, incluso por lo irreal Todo lo que sucede se atraviesa Eso es lo que crea la libertad No es para detener algo que te molesta No para hacerlo vivir No para negarlo, sino para atravesarlo Libertad, amor, alegría al desnudo, agape, alegría al desnudo está justo detrás Es este tipo de pensamiento el que recrea una especie de distancia, una forma de dualidad o separatividad Nada está separado Nada está dividido Vamos a continuar Vos, ¿qué puedes decir sobre el suicidio? Nada Risas El suicidio fue presentado como un delito Mientras haya un encierro, el suicidio no conduce a ninguna parte Pero el que vive en agape no tiene deseos de suicidarse Cualquiera que piense en el suicidio no es libre Porque cuando estás libre, no puedes pensar en suicidarte ni por un segundo Piensas en estar lúcido, en estar presente, en estar disponible, en estar siempre ahí, donde la vida te ha puesto Pero no rechazando nada de tu vida ni de lo absurdo de este mundo Así que no pienso en el suicidio Si es sólo el que piensa en el suicidio, es el que piensa que puede poner fin a algo reprimiéndose a sí mismo Pero no puedes borrarte a ti mismo Sólo eres tú Y hasta ahora, el suicidio ha tenido consecuencias personales Pero una vez más, repito, el que es libre no puede pensar en el suicidio Al contrario, está presente Totalmente presente Totalmente humano Totalmente simple Totalmente verdadero No puedes terminar el sueño suicidándote Si no sólo por la aceptación, siguen siendo dos cosas diferentes, ¿no? Silencio Puedes continuar Vos, ¿qué sentido tiene seguir viviendo con la discapacidad de mi epilepsia? El punto es ir, como dije en la respuesta anterior, a la aceptación Si realmente aceptas, y no una aceptación moral o personal, si hay un acto de aceptación y acogida, todo está pasando Cuando piensas que una discapacidad de cualquier tipo, crónica o reciente, fatal o no, te estás castigando, te estás castigando a ti mismo El que vive agape, que es agape, no se preocupa por su cáncer, no se preocupa por sus límites, no se preocupa por su billetera, es la vida, cualquiera que sea su apariencia y su sufrimiento Y esa es una afirmación del ego Quiero ser feliz si ya no soy epiléptico Vos, más bien hemiplejico Ah, hemiplejico, es lo mismo, es lo mismo Es una exigencia de la persona que quiere recuperar la integridad, mientras que la epilepsia o la hemiplegia es precisamente lo que permite superar la discapacidad, la enfermedad Y es que, para ti, tienes que aceptar que es una recompensa y no un castigo Creo que el comendador mencionó la compensación Pero prefiero esa palabra Es una recompensa Si eres sincero, solo puedes dar gracias, por la discapacidad, la enfermedad, la muerte, la falta, así como por la abundancia Si hay otro punto de vista, es el punto de vista de la conciencia, y no de agape Silencio Mientras refunfuñes, mientras te preguntes por qué esto, por qué aquello, por qué esta minusvalía, por qué me han quitado mi casa, por qué soy rico, por qué soy pobre, no eres libre, en ningún caso La verdad es aceptación La verdad y la aceptación son la humildad Agape no reclama nada Y especialmente no una salud perfecta Y sobre todo no, como usted dice, castillos en España Ese es el caso, estás ahí Risas Agape es ligero Agape es humano, es el hijo del hombre Es la verdad encarnada la que no se preocupa por lo absurdo del mundo, lo absurdo o la enfermedad del propio cuerpo De nuevo, es una recompensa Te limita en codicia Te limita en tus reclamos, y te hace vivir la humildad a través de la aceptación, no la rebelión ¿Quién dice ser sanador, sino la persona misma? A Agape no le importa si mejora o no Agape acepta todo y pasa por todo y sana simplemente por aceptación No tienes que juzgarte a ti mismo, mucho menos juzgar al otro Silencio Porque el juicio que haces contra ti mismo, cuando dices que estás siendo castigado, o por qué estás enfermo, o por qué te falta dinero, fortaleces la situación en lugar de atravesarla Silencio Experiméntalo y lo vivirás Deja de quejarte El amor jamás se queja Se necesita de todo Tu personaje, tu sufrimiento, tu conciencia Y es tomando todo de ti que te libera Y descubres, a través de la inseguridad, tu cuerpo, ciertos aspectos de tu vida, que eres libre, cuando aceptas, en lugar de luchar, en lugar de oponerte, en lugar de querer entender, o querer resolver No es por nada que estas palabras son usadas miles de veces, aceptación y evidencia, o acogida Teléfono sonando Porque cuando te manifiestas, cuando simplemente dices estoy enfermo, eres violento con la verdad Eres violento contigo mismo y te haces daño Real y concretamente Pones distancia Te estás dividiendo con la verdad Te estás volviendo aún más fragmentado Silencio La aceptación es la clave Y la aceptación es la solución Pero no lo posponga diciendo acepto si estoy curado Acepta primero, y luego verás Esto no es una negociación de ágape Esto no es comercio, ni contigo ni con el otro Es un don, es una restitución Silencio Entonces deja de funcionar así Deja de reclamar y recibirás todo Si no, ¿dónde está tu sacrificio? De lo que la vida te pide Es diferente para todos Pero el resultado es el mismo, es el mismo Es ágape Silencio Desde que lo repetí cuando estaba encarnado Lo repetí pero innumerables veces en 2012 Y estos últimos años No puede haber otros discursos No hay otra alternativa Lo que te preocupa te enferma Y pone obstáculos y resistencia en tu camino No lo alimentes a través de la mente No le des de comer hablando de ello Pero hazlo desaparecer sin ninguna intención Sin ninguna voluntad Con humildad y aceptación Solo puedes ver los resultados Y si no ves nada Es que aún no eres lo suficientemente auténtico y simple Silencio Vamos a continuar Vos ¿Cómo puedo entender la razón de mi derrame cerebral Cuando lo considero un castigo? Bueno, no puedes entenderlo Incluso si lo consideras una contribución Lo cual es justo Solo puedes atravesarlo Solo puedes aceptarlo Y estoy hablando de los mecanismos de la conciencia misma Esto no impide que te cuides a ti mismo Pero sobre todo que dejes de pensar Y de cuestionarte Porque las cosas van en círculos No hay aceptación de algo que tú mismo decidiste Mucho antes de venir Así que, por supuesto Siempre podemos encontrar un culpable externo Uno responsable Pero estás solo ¿A quién quieres culpar? Silencio ¿Qué quieres entender? ¿Quién quiere entender? ¿Quién quiere captar la verdadera causalidad? ¿Cuándo todo esto es un sueño absurdo? Silencio Y si hay Estamos hablando de hemiplegia Eso es todo Cualquiera que sea la parte Es porque en alguna parte Ha habido una ruptura de orden Entre lo que se llama El séptimo chakra y el corazón Todo lo que te importa Es importante para ti Si valoras tu vida Estarás aislado de la vida La inteligencia de la luz Eso es No es para hacerte entender Es para que atravieses y aceptes La comprensión pertenece a la mente Para Agape Solo la vivencia es comprensión Y cuando eres Agape No te importa la causalidad Las razones o las causas Porque ya no eres ese personaje Ya no eres esa persona Sin embargo Te expresas a través de esta persona Pero ya no lo eres Real y concretamente Silencio Silencio Vuelve a lo verdadero y hermoso Incluso si te sientes feo en algún lugar O enfermo O sin afecto O sin dinero O cualquier otra cosa Y deja que la belleza y la verdad Te envuelva Cubriendo todo esto Trasciende todo eso No hay nada que puedas hacer al respecto Mientras creas que puedes O debes cambiar algo ahora mismo No eres libre Se ha dicho de innumerables maneras Todo lo que te importa Es importante para ti Agape La libertad No significa nada Lo es Todo es acogido con satisfacción Le guste o no Todo se atraviesa Sin importar lo que diga la persona Como lo diga el personaje Se atraviesa Esa es la verdadera ligereza Eso es libertad Esto es humanidad Sencillez Amor Fraternidad No en ningún otro lugar Cuida de la belleza No se preocupe más por sus deficiencias Hablo de tu conciencia Pero cuídalo Si quieres energía Si quieres medicación Lo que sea Pero no mezcles lo que eres con eso En resumen Ver claramente la diferencia Entre lo que es del orden de la persona Lo que le devuelve Por qué Cómo Cuáles razones Cuáles causas Y lo que está en el don Ninguna falta de dinero Salud Enfermedad o desorden Puede impedir que se entregue Todo lo contrario Acepta que todo es perfecto Incluso a través de tu enfermedad Tu sufrimiento y tus defectos Y todo será realmente perfecto Pero no de acuerdo a tus demandas Sino de acuerdo a Agape Silencio Podemos continuar Vos ¿Qué es lo que hace que sea imposible aplicarlo Aunque seamos conscientes de la aceptación De todo lo que sucede? La persona jamás podrá aplicarlo Es cuando te liberas de la persona Que todo se aplica De por sí Mientras te parezca que tienes que hacer un esfuerzo Mientras te parezca que estás siguiendo un camino Una progresión No puedes ser libre en su totalidad Acepta que todo es perfecto Y todo será perfecto Porque serás Agape Pero no antes No puedes engañarte a ti mismo No puedes equivocarte Se acabó en estos días O aceptas o te niegas Si te niegas Es sufrimiento Garantizado siempre Si tú aceptas Es el amor Pero lo verán en todas las áreas de sus vidas No es un castigo Son las circunstancias de la verdad Silencio Así que no tiene sentido buscar explicaciones En un hipotético karma Que siempre concierne a la persona O en la psicología Que siempre concierne a la persona También La explicación El entendimiento Sin vivencia De Agape Ahora solo fortalece A la persona Y mantiene la distancia De la verdad Que es Por eso insistí Que Abba Insiste en el amor O en el sufrimiento Porque en efecto Se está volviendo cada vez más claro Cada vez más evidente Aunque no lo veas todavía La elección es tuya La libertad donde no hay elección es Por lo tanto El amor O cree que tienes la opción de decidir Y eso será sufrimiento De todas las maneras posibles Silencio El amor no es una recompensa El amor no es una progresión El amor es lo que somos Antes que cualquier forma Cualquier conciencia Esta es la única verdad Y la única belleza Esa es la verdad absoluta Te guste o no Eso no cambiará Ya sea que lo vivas o no Tampoco cambiará nada Silencio Así que Acéptalo Y eres libre Es instantáneo No puedo decirte nada mejor Se ha repetido De todas las maneras posibles Y en el tipo de preguntas Que me haces Por supuesto Hay evidencia De no aceptación De discapacidad De absurdo De tus límites Como persona Eso es todo lo que significa En otras palabras Usted quiere restaurar La integridad física Emocional y financiera Pero estas son las afirmaciones De la persona Míralo claramente La vida En otras palabras Lo que realmente eres No necesita tu personaje No necesita tu bienestar No necesita tu opulencia Más de lo que necesita tu carencia Simplemente necesita Que seas lúcido Es decir Que aceptes lo inaceptable Que pases por ello Y que finalmente vivas lo evidente No tienes que hacer nada No tienes que moverte No tienes que entenderlo La aceptación No es un concepto Ni intelectual Ni psicológico Es un verdadero acto de amor Hacia ustedes mismos Que activa la gracia Y el perdón Sin ustedes Este es el don de gracia Esa es la verdad Y todos ustedes son capaces Sin ninguna diferencia De vivirlo Cualquiera que sea la vivencia Para vivirlo Son solo las estrategias De tus hábitos Creencias Dudas Las que se interponen En el camino Y refleja Como dije Que te preocupas Por tu cuerpo Tu vida Tu billetera Tu esposo Tu esposa O cualquier evento Que suceda o no suceda No hay un espacio real De libertad ahí dentro Porque te pones a ti mismo En una distancia Desde el principio En otras palabras Acepta la verdad Y serás la verdad No necesitas entender Los pormenores No tienes necesidad De entenderlo Ya que como he dicho Y repetido Es la vivencia Lo que es la comprensión Nada más Todo lo demás Son solo gestos De la persona Reclamos Eres perecedero Como sabes Nacemos y morimos Luego están Las coartadas espirituales O si Yo pago mi karma Así que volveré Para enmendarlo Pero esto es arcóntico Es un sueño Una pesadilla total Silencio Son acogimiento y don Más allá de cualquier forma Cualquier mundo Cualquier identidad Cualquier personalidad Cualquier vibración Cualquier energía Acéptenlo y lo vivirán Pero no pongas un sí Pero delante Pero no pongas a tu personaje Que necesita aclarar y entender Porque en ese momento Te estás alejando de ello Siempre ha estado ahí Te lo han dicho Repetido y reacreditado Compruébalo No nos creas Pero ¿Cómo quieres comprobarlo Si estás constantemente Tratando de resolverlo? Son acogimiento y don Más allá de cualquier forma Cualquier mundo Cualquier identidad Cualquier personalidad Cualquier vibración Cualquier energía Acéptalo y lo experimentarás Pero no pongas un sí Pero delante Pero no pongas a tu personaje Que necesita aclarar y entender Porque en ese momento Te estás alejando de ello Siempre ha estado ahí Te lo han dicho una y otra vez Compruébalo No nos creas Pero ¿Cómo quieres verificar esto Si estás constantemente Tratando de resolver En lugar de vivir? ¿Cómo quieres ser vida Si sigues dependiendo De tu cuerpo O de tu vida Sea cual sea La carencia O la abundancia? Eso es imposible Ha sido dicho Y repetido Por las estrellas Por los ancianos Por los arcángeles De todas las maneras posibles No te opongas a nada Porque la oposición Es una proyección Y una dualidad La aceptación Te conduce a la unidad Y sobre todo A la vivencia Del agape que eres Esto no te impide Cuidarte o buscar trabajo Pero no lo mezcles Con lo que eres Cuanto más verdadero eres Más espontáneo eres De todos modos Y cuanto más espontaneidad haya Más te darás cuenta De que no puedes Programar nada de ti mismo Que no puedes decidir Nada de ti mismo Y que eso es también La acogida y la travesía La aceptación De lo inconcebible Lo inaceptable Y por lo tanto Lo desconocido Te hace consciente De ello Es tan simple como eso No puede ser un deseo No puede ser algo Para lograr Es algo que siempre Ha estado ahí A pesar del confinamiento Eres Saba Y eso es todo Lo demás sigue sin ti La enfermedad Y la cura Pero mientras estés tú Hay sufrimiento No puede ser de otra manera En estos momentos Es una constante Que se juega En cada conciencia En cada individuo En cada forma En cada célula De sus cuerpos En cada universo En cada planeta En cada satélite En todo el éter primordial En los cuatro elementos Así que Por supuesto Abba acompaña A la película Pero se trata De una película No hagas una escena Sobre tus enfermedades Sufrimientos O escasez Están ahí Como recompensa Ah, por supuesto A nivel del ego Es imposible De aceptar o entender Pero eso es exactamente Lo que tienes que hacer Por ti Sin ello ¿Cómo te sacrificaste? ¿Qué hiciste por ti mismo? Das tu vida Por la vida Antes No eres libre Mirad los testimonios De los hermanos Y hermanas Que lo viven Para resonar No para babearse Delante de ello O para creer Que uno está lejos de ello Resonar con la verdad Profunda de cada Uno es ya reconocer Y vivir en el otro Para comprender Que no hay uno ni otro Silencio Puedes continuar Voces No hay más preguntas escritas Pasemos a la parte oral No tengas miedo Mis palabras están hechas Para atravesarte Para golpearte Como nunca antes No puede lastimarte Puede derribarte Y eso es lo que te hace Atravesarlo Silencio Dudo que estén Todos dormidos Vos No todos No Pero Todos son dudosos Risas Vos Algunos lo son Si No lo dudes Aunque no sea para ti Siempre será útil Vos Que podríamos decir A los hermanos Y hermanas Que descubren Una enfermedad Un cáncer Que podemos decirles Para ayudarlos Cuidar sus cuerpos Pero sin pensar En ninguna causalidad En la mente Es culpa de todos Los que están En el campo De la energía Y la espiritualidad Siempre es para encontrar Una explicación O una causa Pero incluso La apariencia De la vida Es sin causa Y sin explicación Solo está de paso Cuídate Cuídate Pero no te involucres En lo que eres Ese es el cruce Eso no es Negligencia No es para negar Algo que está ahí De eso se trata La autonomía Significa aceptar Sin comprender Que todo lo que te sucede Sin excepción Ha sido decidido Por ti Nadie te obligó Incluso los llamados Señores del karma Son solo tú Así que cuida De lo que hay que cuidar Pero no involucres Tu mente en ello Tengan confianza En quienes son Y quienes no conocen Y será conocido Y será vivido Y serán felices Si necesitas entender Y vivir el abandono A la luz Y a la verdad A través del sufrimiento Bueno Está bien Dije amor o sufrimiento Sabiendo que el sufrimiento También lleva al amor Pero cuando te cansas De sufrir por una u otra razón De estar deprimido De creer que no puedes hacer nada O de buscar una solución En otro lugar Especialmente en tu cabeza Y en tu entendimiento Sufrirás más y más No es un castigo Es precisamente La manera más efectiva De vivir lo que eres En la verdad Y no lo que piensas Que eres en este mundo O en cualquier otro Sé ligero Canta Danza Agita Come Bebe Fuma Risas Pero olvida tu cabeza No hay mejor manera De estar en el instante presente Cuando estás en tu cabeza No puedes estar En el instante presente Estás en otra parte Cualquier búsqueda De explicación Y causalidad Hoy te lleva A la distancia Y al sufrimiento Cualquier aceptación Y malentendido Te permite atravesar El sueño absurdo El sufrimiento absurdo Y vivir lo que eres En la verdad Es la única ilusión De elección que tienes Tómelo No como un ejemplo Pero diré que se apoyen En los hermanos y hermanas Que no son nada más Que ustedes En otro marco de tiempo Y otro marco de forma Y espacio A través de lo que están viviendo No para envidiarlos No para decirles Oh, aquí, aquí, aquí Estoy lejos de eso Pero para resonar con eso Es parte de la resonancia De Agape Es parte de la activación Del fuego del sagrado corazón Esto es algo Que sus preguntas Nunca surgirán Cosas que tus preguntas Solo pueden alejarte De esta verdad Y eso tiene sentido ¿Cómo está el calor Del otro lado? Risas Podemos continuar Si no te importa ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro testimonio? Y sobre todo No conciban ninguna culpa Cuando aún no están viviendo Agape No busquen ninguna causa O justificación Acepta estar ahí Donde estás Y descubrirás la verdad Y la vivirás Es instantáneo Al menos inténtalo Vos Una persona que vive En el instante presente No puede ser un medium En el instante presente Solo existe el instante presente No existe el mañana E incluso si tienes acceso A toda la información Por supuesto que puede ayudar Pero a quién La persona Conténtate Aunque seas un medium De ser verdadero Y auténtico Ya que lo más efectivo Es el tiempo cero El instante presente Esto tranquilizará A la persona Ayudará a la persona Sí Pero realmente no ayuda A la verdad No es un error No es una falta Pero es un entendimiento Sé verdadero Y auténtico Vive lo que eres En verdad Más allá del ser A través de este personaje Y de tu presencia Sin palabras Tu amor El hecho de llevar A un hermano O hermana En tus brazos Real y concretamente Será la terapia más bella La mediumnidad más bella Restituirlo para sí mismo No contándole su historia O lo que le sucederá No está prohibido Pero comprende bien Que serás mucho más eficaz En la alegría del otro Que eres sólo tú No por mediumnidad De ningún tipo Sino por autenticidad Es decir Por el instante presente Lo que emana de ti Espontáneamente A través del fuego Del sagrado corazón A través del resplandor Abba te ha explicado Los 24 rayos Ni siquiera necesito Hablar de ello Sea auténtico Permanece plenamente Registrado en tu presencia Y ausencia Que está ahí En el instante presente Y todo lo demás Se resolverá Tanto para ti Como para el que se dirige a ti No necesitas ver No necesitas sentir No necesitas percibir No necesitas conocer A la otra persona Más que por su apellido Y nombre Tú eres el otro Completa y totalmente Eres sólo tú Eres sólo tú Sólo tú A pesar de las diferencias De forma A pesar del lado agradable O desagradable De cualquier relación De todo lo que ves De eso se trata La simplicidad Como dije Sean auténticos No se cargue con nada Más que su humanidad Y simplicidad Así es como eres espontáneo Así es como te encuentras A ti mismo Así es como eres completo Sea cual sea la falta De tu cuerpo O de este mundo No tienes otras opciones Todo lo demás Te mantiene alejado De ello De ahora en adelante Así que Si tu espontaneidad Implica colgarte De los brazos Cantar Dar información Sí Todos los medios Son buenos Pero todo depende De tu postura Todo depende De tu punto de vista Las donaciones Son útiles Pero qué se hace Con ellas Una reivindicación O una restitución Es mirando al otro Tomándolo en sus brazos Dándole atención Tiempo Todo lo que dice Todo lo que dice De ti Todo lo que te pide Lo que te da Es lo que te da La libertad Así es como realmente Reconoces En términos concretos A pesar de la separación De forma y tiempo Y espacio Que eres en verdad El otro Tanto como eres tú mismo Ni más ni menos Solo puedes amar Sin importar Lo que te hagan Sin importar Lo que te digan Echa un vistazo Practíquenlo Creo que Abba Te ha dado más técnicas Sin técnicas Para liberarte De tu cabeza De tus creencias De tus ideales De tus distancias De tus sentimientos De carencia De sufrimiento De lo incompleto Y de la belleza No te preocupes Por lo que está pasando No mores en ti Que también pasas Por este cuerpo Y esta vida No puede ser Tu vida y la vida Ahora verán Esta verdad Todos los días En este periodo De intensificación Decretado por los Cetáceos sonadores A través de la experiencia De tu vida Lo que experimentas Sientes Vives Y no solo cuando Te encuentras aquí O en otro lugar Sino en todos Los hechos Y gestos de tu vida Todo se volverá Más simple Y más simple O más complicado La verdad Es simple El personaje Es el que confía En su historia O en su sueño Se va a complicar Mucho Ya no podrán Tener falsas pretensiones Evasiones O posturas Que se opongan Ante la verdad Que son No te resistas Y si aceptas Donde estás Estás pasando Por todo esto Así que Cuando piensas En ello O buscas una causa O una explicación Solo estás congelando Lo que debe pasar No me creas Echa un vistazo Trata de pasar Solo unas pocas horas En un día Sin juzgar nada Ni tú Ni el otro Ni las circunstancias De tu vida Y pasarás por todo Es la verdad Ser verdadero Y auténtico No hay ningún otro lugar Excepto aquí y ahora Aquí es donde está La hora cero No en otra parte No mañana No bajo pretextos O razones O causalidades Como te dicen Los liberados Que ellos entendieron Al vivir Lo que no había liberación Que siempre había estado allí Solo pueden decirte eso Todo lo demás Te lleva a otra parte Solo en el aquí y ahora Aparte de la verdad absoluta Aparte de ágape Sea espontáneo Y verdadero Sin importar Lo que tenga que hacer Limpiar Cocinar Amar O cualquier otra cosa Si puede ser verdadero Y espontáneo Ágape solo puede revelarse Total y completamente Darse cuenta De que es la persona El personaje Quien es el obstáculo No puede llevar O traer a ágape A la persona Ágape está En el corazón Del corazón No te necesita Ni tus sufrimientos Ni tus recompensas Sino simplemente Estar allí Lúcido Presente Humilde Sencillo Eso es todo Eso es todo Si no lo vives No hay culpa Pero aún así Significa que no eres Lo suficientemente simple Y que en algún lugar En los mecanismos De tu persona Y del sueño Eres complicado No en vano Hoy El único camino posible Es el camino De la infancia No el camino De la energía La vibración O las visiones Que los alejan De la verdad Que está ahí Y que no estaba ahí Accesible Hace dos años Tomen Por resonancia Los innumerables Testimonios De otros hermanos Y hermanas Y resonarán Con la verdad Del tiempo cero Y vivirán ágape Cualesquiera Que sean sus lágrimas Cualquiera Que sea su falta En apariencia Se ha dicho No eres nada De lo que experimentas No eres nada De lo que sientes Eres anterior A lo que se puede experimentar Eres anterior A lo que se puede sentir Ciertamente El sentimiento Lo acompaña Las vibraciones Lo acompañan Pero también desaparece Jamás te has mudado Siempre has estado ahí La creación Solo está de paso Solo la inmutabilidad Es verdadera Entonces Si dependes Del Vedanta Advaita Del taoísmo De tu experiencia Es inevitable Ser verdadero Y auténtico No engañes A tu experiencia No hagas trampa Con las palabras Sea espontáneo Es la única manera De ser verdadero Y no engañar Tan pronto como piensas Tan pronto como preparas Una respuesta Un argumento Ya no estás disponible Por el momento Y lo ves cuando abrazas No hay necesidad De palabras No hay necesidad De impulso sexual O amistoso O cualquier otra cosa Es la verdadera hermandad No hay ninguna intención Detrás de ello Más que vivir Esta comunión De corazón A corazón Para vivir Que el corazón De uno Es el corazón Del otro Y que hay un solo corazón Silencio Podemos continuar Si aún quedan Algunos valientes Hermana Hola Bidi ¿Cómo? Hermana Solo estaba saludando No puedo oír nada No estás en el aura Suficientemente Vos Es una pregunta Un testimonio Una pregunta Así que repetiré Tengo la impresión De que a veces A pesar de ser espontáneo O de estar alegre Esta expresión De alegría Puede ser perturbadora ¿Nos corresponde A nosotros corregirlo? Tal vez confundes La alegría fuerte Con la alegría silenciosa La alegría desnuda Jamás es exuberancia Ella es silencio Sobre todo Es sonrisa Sigue adelante Vos Ella no tiene nada Que añadir aquí En realidad Ya respondí Vos Sí La verdadera alegría Desnuda Se expresa también Por la risa Por el brillo De los ojos Por la sonrisa Por la bondad Pero tan pronto Como es captada Por la persona Esta alegría Puede llegar a ser Exuberante Y esta exuberancia Ya no es del todo Alegría La alegría Es un hecho evidente Para quien la vive Y para quien se enfrenta A ella No puede haber Rechazo a la alegría Puede haber un rechazo De las palabras Un rechazo de ágape Pero cuando estás En la alegría Cualquiera que sea Su naturaleza Cualquiera que sea Su manifestación Nada puede ser perturbado Si hay perturbación Es porque hay alteración Durante la manifestación De lo que se vive real Y concretamente En el silencio De su corazón La espontaneidad Es necesaria Es esencial Y se establece Pero comprenda bien Que tanto en los conceptos De ágape Puede ser rechazado Por aquel Que la conciencia Y que no fue Yo diría A la fuente De la conciencia Pero si hay perturbación Del otro Es que el otro Sea cual sea La parte que sea Golpeada Pero el hecho De que haya sido Golpeado Simplemente prueba Que no ha sido Atravesado Tanto por la persona Que ha sido golpeada O que piensa Que ha sido golpeada Como por la persona Que piensa Que ha sido golpeada O perturbada La alegría desnuda Es sin objeto Y sin sujeto Y es vivida De manera privilegiada Por los testimonios Por el silencio Por la resonancia Por la risa Y la sonrisa También Pero también Recuerda Que hay personas Que no te dejan Ir en círculos Y que reaccionan Tan pronto Como algo Les molesta Así que Por supuesto El que es libre Puede abrazar La exuberancia La manifestación Sin ningún límite El que no es libre Solo puede reaccionar Así que no es realmente Un problema de espontaneidad O de exceso O incluso Como he dicho De exuberancia Sino simplemente Una cuestión De acoger al otro Incluso cuando reacciona No importa Ya que el otro Eres tú Si tienes la impresión De que ciertas alegrías Perturban Es porque tú mismo Estás perturbado De la misma manera Pero en la alegría desnuda Por supuesto Esta alegría Que ha sido explicada Inumerables veces Puede ser silenciosa Quizás más visible Y quizás En algunos casos Más exuberante Incluso totalmente exuberante Pero todas estas alegrías Representan Toda una gama Toda una paleta De verdad Pero no se puede Privilegiar el silencio De la misma manera Que no se puede Privilegiar la exuberancia De lo contrario ¿Qué pasará con ello? Un hábito Así que si te quedas callado Ya no te comunicas Por supuesto Está contaminado Por su simple vivencia Incluso a distancia Pero la comunicación Siempre y cuando Ustedes Los seres humanos Intercambien Abracen Como dije Hablando Intercambiando Testificando Es importante Pero bajo ciertas circunstancias La alegría silenciosa Se impone Eres tú Que estás en la alegría Pero esta alegría No necesita nada Está ahí Incluso cuando no estás riendo Así que no te hagas preguntas Sobre qué comportamiento Adoptar aquí también Pero acepta como lo dices Esta espontaneidad Pero esta espontaneidad Tiene varias expresiones De la alegría silenciosa Silenciosa A la alegría exuberante Hay toda una paleta Toda una gama En la alegría desnuda De manifestación De expresión De comunicación No puedes molestar La alegría A nadie Se puede molestar A través de los discursos Se puede molestar A través de lo que El otro siente Pero si uno es Totalmente auténtico Y totalmente alegre En un momento dado La transparencia es total Y la alegría desnuda No se puede comparar Con nada En ese momento Están en el fuego Del sagrado corazón En emisión permanente Y ya no necesitan Traducirlo de ninguna manera Tanto por el silencio Como por la exuberancia O por toda la gama De alegría Que mencioné Porque cada instante Es libre y espontáneo De todas las referencias Y hábitos La alegría desnuda Jamás es violenta Nunca es agresiva O jamás percibida Como agresiva por nadie A los uno Es indiferencia O indiferencia Al pensar que estás loco O anormal Pero no te importa Porque eso también Es un punto de vista Una postura Pero Acéptalo viviéndolo Porque la verdadera alegría No es solo un estallido De risa o de silencio Sino que es también Una transparencia Es también una espontaneidad Pero también En alguna parte Un éxtasis Y una íntasis Por supuesto Si miras las estrellas Y el ejemplo De Mahananda Moji Ella tuvo momentos de risa Momentos de alegría Estruendosa Y momentos de silencio Y desapariciones Por lo tanto No congelen De ninguna manera La alegría desnuda A través de una sola expresión Sino que deben aceptar Que esta alegría Puede manifestarse A través de ustedes En formas infinitas Y mientras observes Que esta alegría Siempre se manifiesta De la misma manera Entonces hay hábito Y entonces La espontaneidad Que se convierte en un hábito Ya no es espontaneidad Es una adicción A un modo de expresión Un modo de comunicación O manifestación La verdadera espontaneidad No puede llevarte A algo reproducible Usted es En cada oportunidad Completamente nuevo Completamente disponible Y la expresión De la alegría Entonces Es multifacética Todo es un pretexto Para la alegría Y todo será La manifestación De la alegría Incluso en silencio Incluso en algunos casos En la exuberancia Entonces Cuando nos molesta Ya que no se trata De conceptos Palabras O discursos O presentaciones Sino cuando hay una perturbación En relación con la expresión De la alegría Hay una disonancia Y no importa Si viene del emisor O del receptor Ya que no hay Ni uno ni el otro Solo hay una resonancia Que no está totalmente Concedida en el instante presente Y que se refiere En efecto A la espontaneidad De la risa Y de la alegría Pero que aparece también allí Como una forma De autocondicionamiento Y una expresión privilegiada Y monoforma De la alegría Mientras que la alegría Desnuda puede presentar Como les dije Todas las paletas Todas las gamas Y la verdadera alegría Desnuda Es un júbilo interior Expresado y vivido Por Mahananda Moji Nada más Pero tan pronto Como hay un hábito De expresar esta alegría De una manera constante Regular y permanente Ya sea en silencio O con la misma risa O la misma intensidad Todavía está en alguna parte Algo que no se ve Y que te condiciona En contra de tu voluntad La alegría puede ser Una lágrima En el rabillo del ojo Así como un gran estallido De risa Un silencio majestuoso Un éxtasis manifestado O un júbilo interior Todo es posible Pero no te dejes llevar Por esta vivencia real A través de una manifestación Y una expresión monoforma La alegría es diversa Tiene muchas expresiones Muchas manifestaciones Muchas traducciones Eso es la alegría desnuda Y les recuerdo Que es sobre todo Una alegría Que no está condicionada Por una circunstancia O por un acontecimiento O por una situación Es espontáneo Y natural Y tiende a invadir Todos tus momentos Y todos tus instantes Todo lo que se atraviesa Todo lo que se vive Feliz como infeliz La alegría desnuda No depende De la felicidad O de la desgracia No depende De una historia O incluso Un resultado Las estrellas A través de sus Innumerables testimonios Son todas Proteicas Y diferentes Pero puedes ver A través de la vivencia De estas estrellas Que te han dicho Que para algunas estrellas La alegría Era obediencia Y humildad Que para otras Era la alegría De comunicarse Con Cristo O con la verdad Para que otros Hicieran milagros Para que otros Recibieran conocimiento Como Hildegard De von Wingen Lo que es vergonzoso En lo que propones O dices es Una vez más La fijación De la manifestación En relación Con esta alegría Que evidentemente Flutúa Incluso cuando está desnuda Incluso cuando es permanente Tiene oscilaciones Movimientos hacia adentro Hacia afuera Va en todas las direcciones Y sobre todo No depende de ti Ni de las circunstancias Si la alegría Se basa en una circunstancia Significa que no es libre Que no es desnuda La alegría Es un estado de ser Y no ser Que es el resultado De agape Que es el resultado De la simplicidad El resultado De la comunión Y también la capacidad De ser atravesado Por todo y todos ¿Entiendes Lo que te estoy diciendo? Hermana Sí Muchas gracias Bidi Vos Sí Muchas gracias Bidi Así que sigamos adelante Silencio Hermana Voy a hacer una pregunta Para una persona Que tiene un bloqueo En el tránsito intestinal Y a quien le preocupa mucho Porque Al mismo tiempo Afecta al ámbito De la alimentación Vos Es una pregunta En relación con otra persona Que tiene un problema De evacuación intestinal Constantemente bloqueado Hermana Y también produce ¿Qué tiene que ver esto Con lo que puedo responder? Risas No sé nada Sobre cómo funciona El cuerpo Hermana Es una resonancia psicológica Es una resonancia Del corazón Quiero decir No sé Yo Aquí tienes ¿Qué nos dice eso Sobre su relación Con el mundo? Vos ¿Qué indicación Puede dar esto De su relación Con el mundo? Ah Es muy simple Estar estreñido Significa no dejar Escapar nada ¿Qué se retiene? Antes de hablar De los temas Lo que en conciencia Obstruye Y se niega A ser atravesado Y eliminado Inconscientemente Por supuesto No puedo decir Más que eso La mejor manera De ver que su cuerpo Está trabajando Normalmente Es dejarlo en paz Tú no eres Ese cuerpo Si hay una función Fisiológica La más común Y elemental Es la evacuación De sustancias Como la orina Indica una constitución Pesada y tamásica 1, 25 minutos 47 segundos Así que Por supuesto Puede ser alimento Además de pensamientos ¿Qué es lo que recuerdas? Eso es lo que este bloqueo Te dice Así que Por supuesto Después A nivel médico Hay innumerables causas Pero este no es mi campo Ahora Cuando estás estreñido Significa que no estás Eliminando Inconscientemente Te niegas a dejar Que las cosas Pasen a través de ti Las detienes En alguna parte Cualquiera que sea La causa fisiológica Cualquiera que sea La causa estructural Estas son sólo Consecuencias El colon es lo que Lleva y coordina Si está obstruido Sólo significa Que hay algo Que no está siendo Encaminado Y no está coordinado Por supuesto Incluso si hay una Causa dietética O alimenticia La causa raíz Nunca está ahí Es en lo que se refiere Dentro del personaje A la función No metabólica O relacionada Con el mantenimiento Del cuerpo Sino lo que yo llamaría Una función arquetípica El colon lleva Y coordina También es Sin duda Una dificultad Para completar Las cosas Para llegar hasta El final Es decir Para decirlo También es a menudo Una dificultad Para darse por vencido Una necesidad De retener El inconsciente El pasado Y la historia Pero esta explicación Nunca resolverá Su tránsito En ningún momento Una vez más Esta no es Mi área de especialización Lo que noté Cuando estuve encarnado Es que cuando Acepté las palabras De mi maestro De que yo no era Este cuerpo En tres años Vi que este cuerpo Estaba perfectamente Bien sin mí Se reguló A sí mismo Y el cáncer Que tuve Por supuesto Al final de mi vida Fue una manera De irme Como cualquier otra Incluso si la Causalidad externa Era lo que yo fumaba Por supuesto Pero llega un momento En que tienes que irte No todo el mundo Puede irse Mientras duerme O por enfermedad Así que Más allá de todas Las explicaciones Todas las causalidades Todas las realidades De cómo funciona Tu cuerpo La solución radical Es entender Que tú no eres Ese cuerpo Tú eres En este cuerpo Entonces déjalo En paz Funcionará aún mejor Eso es lo que puedo Decir al respecto No más que eso Hermana Gracias Bidi Vos Gracias Bidi Hermano Para seguir con la historia De una tubería Tengo un testimonio Y un comentario En primer lugar Me gustaría expresar Mi alegría Por estar de nuevo Con ustedes Y En lo que respecta Al testimonio A finales de septiembre Del año pasado Al llevar a un grupo Descubriendo una aldea De dragones En el estanque de hadas Hice una violenta caída Sobre el occipucio No tenía una herida O un hematoma Sin embargo Tenía una fístula Entre las arterias Una vena Una gran vena Del caneo Y las arterias Esta fístula Causó una explosión Tanto en el momento De la contracción Del corazón Como en el momento De su relajación Este aliento Me hacía sentir Todos los latidos De mi corazón Cada segundo Día y noche Era insoportable Hasta el momento En que Allí lo oigo El mismo aliento Hasta el momento En que lo acepto Y lo acojo Con amor Y a partir De ese momento Lo escuché Mucho menos Casi más Lo oía sobre todo En posición acostada Y sobre todo Al final de la noche Al final de la noche Me obligaba A levantarme A las 5 de la mañana Pero ahora Prácticamente Ha desaparecido Desde el momento En que lo acepté Y le di la acogida Gracias por su testimonio Continúa Continúa Así que El comentario Nos hablaste De una bolsa De carne Lo que es muy revelador Pero desde que viví Este problema Me di cuenta De que no era apropiado Somos una bolsa De tubos Todos son tuberías Y por cierto Metatron Me dijo Que su expresión Es un tubo Continúa Era una tubería Eso es todo Eso es todo Muchísimas gracias Gracias Pero su testimonio Independientemente De su comentario Es un estímulo Ya has pasado Por eso Hermano Bueno Sí Así que lo entendiste Hermano Bueno Sí Ahí lo tienes Pero hasta que lo vives No puedes entenderlo Cuando te das cuenta De que no tienes más remedio Que aceptar Y no estoy hablando De tu salud O de tu vida Pero cuando acepten La verdad Cuando el caos Desenmascare todo Todos se comportarán De la misma manera No tendrán otra opción Y serás libre Y nada te impide Como el testimonio De este hermano Hacerlo ahora mismo Como ha dicho Abba Todo a lo que se opone Hoy se refuerza Inmediatamente Porque quien se opone Si no es la persona Agape jamás se opone Agape es aquiescencia Atravesar y evidencia Esto también se aplica A la cuestión De la alegría anterior El que reacciona A tu alegría espontánea Aunque sea exuberante No es libre Y eso es exactamente Lo que tuvo Que encontrar Para darse cuenta Y por lo tanto Ser libre No hay lección Para uno u otro Es una lección De ambos Por lo tanto De la misma persona Tomada en otro tiempo En otro espacio Tiempo Y en otra forma En el sueño común Cuanto más aceptes Lo que no vives Y que es desconocido Para ti Más se conocerá Y más se vivirá Mientras te opongas A ti mismo A cualquier circunstancia A cualquier hermano O hermana No son pretextos Ni oportunidades Para liberarte Porque Agape No puede oponerse A nada Mientras que la persona Solo existe por oposición Confrontación Nada puede ser opuesto A Agape No existe lo contrario Lo opuesto al amor Puede ser Posiblemente el odio Pero para Agape No existe un opuesto Lo mismo se aplica A la oposición O al enfrentamiento Cualquier oposición Solo puede surgir En la persona Todas las confrontaciones Con vosotros mismos O con alguien más O con una circunstancia De vuestras vidas Pertenecen al sueño A la ilusión Pero no sois vosotros Y como nuestro hermano Dijo antes La aceptación Crea el milagro Y no puedes hacer trampa Con eso No puedes decirte A ti mismo Que acepto y veo La aceptación real Es franca y completa No soporta Ninguna condición Prerequisito O recompensa A través de Jean-Luc Ayon Les Transformations Traducción al español LMF Dijo antes O Gracias.